En el contexto de la inversión en startups, los inversores buscan empresas que tienen un modelo de negocio innovador, que ofrezcan soluciones únicas y disruptivas en su industria. Además, los inversores buscan empresas con potencial de crecimiento escalable, es decir, que puedan aumentar su alcance y su base de clientes sin incrementar proporcionalmente los costes y los recursos necesarios para lograrlo. En este sentido, las startups que han sido más exitosas son aquellas que han logrado sistematizar o profesionalizar una industria atomizada, es decir, que han encontrado una manera de ofrecer una solución tecnológica o de otro tipo que permita mejorar y optimizar la oferta existente en su sector, con el objetivo de capturar una significativa relevancia del mercado. Por ejemplo, empresas como SpaceX, Robinhood, Rent the Runway, Airtable o Impossible Foods han logrado sistematizar y profesionalizar el mercado mediante el uso de tecnología y la creación de nuevas formas de interacción entre proveedores y clientes. En Extremadura, podemos destacar Trecone, la empresa de aplicación de móviles que ya cuenta con más de 2 millones de descargas de aplicaciones y varios cientos de miles de usuarios activos en numerosos países. Trecone se ha convertido en referencia del grupo Singular o la empresa Win Delivery, adquirida por Globo, ya que permite al restaurante implantar un canal propio de ventas si no se dispone de él, agrupando y unificando el resto de pedidos que se reciben a través de otros canales y plataformas simplificando su gestión. En todos estos casos, los inversores buscan startups con un modelo innovador, escalable y que puedan lograr un impacto significativo en su sector. Los inversores en startups buscan principalmente empresas con un potencial de crecimiento significativo y una estrategia clara para lograrlo. Algunos de los aspectos clave que los inversores pueden buscar incluyen un equipo sólido con experiencia relevante en el sector y habilidades complementarias es una de las claves para el éxito de un startup. Un modelo de negocio innovador y escalable que tenga el potencial de generar ingresos significativos en el futuro. Una oportunidad de mercado atractiva y en crecimiento que demuestre la necesidad del producto o servicio ofrecido por el startup. Una tecnología diferenciadora y o patentada que permita a la empresa emergente ofrecer algo único y de valor para sus clientes. La capacidad del startup para demostrar tracción, es decir, pruebas de que su producto o servicio es bien recibido por el mercado y está generando ingresos. La transparencia y la comunicación efectiva son aspectos muy importantes para los inversores en startups. Los inversores desean estar informados sobre cómo se están utilizando sus inversiones y cómo progresa la empresa. Por lo tanto, buscan empresas que sean abiertas y transparentes en su comunicación, lo que les permita entender mejor el potencial de la empresa y la forma en que se está llevando a cabo su crecimiento. Un plan de negocio sólido debe incluir información detallada sobre el mercado en el que opera la empresa, su modelo de negocio, su estructura de costes y sus fuentes de ingresos. También debe presentar una proyección financiera realista y bien fundamentada que demuestre cómo la empresa planea alcanzar sus objetivos a largo plazo. Esperamos que hayas descubierto alguna clave que te ayude. Nos vemos en la siguiente videopíldora de la Escuela de Financiación Empresarial de Extremadura.